ah, tenemos visita, Viermita Hopi está viniendo a visitar no, pero novio no, eh, todavía no ah, así lo espantás pero mirá que bien ah, sí, que mala pero que bien cuidando la casita ay, que terrible Viermita muy bien, echalo a este conquistador este te va a venir a enamorar no, no, no Hopi, mamá, anda nomás no, 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 acá no acá romance no, porque es una bebé todavía ay, que bien